Ok, vamos a dar un recorrido en las calles, aquí en Plenfirma de Valle, sí. Ok, a ver cómo están las calles, vamos a salir con mascarillas, todos, con guantes. Ah, guantes los vuelos, a un dólar, ya los últimos que me quedan, son de cirugía, a un dólar. Ya, no, perdón. Y si llega con cerveza. Veamos que una persona está vendiendo guantes, me está ofreciendo guantes, pero no, yo traje guantes. Vamos aquí, todas las personas andan con mascarillas, todos. A ver, aquí hay un barbería, cerrado. Prevenir virus, hasta nuevo aviso, disculpen la molestia. Ven, una tienda, una tienda, Grocery Aristóteles. Está cerrado, totalmente cerrado. Fenros, licor, está abierto, el licor está abierto, pero miren, miren, una fila, una gran fila que está haciendo en el licor. Ven, miren, una fila que tiene, vamos a seguir, a ver, vamos a bajar allá abajo. Vamos a ver si están abiertos los restaurantes. Aquí, aquí, donde siempre compran comidas las personas. Vemos que es abierto una tienda. Restaurante, cerrado. Vemos aquí, aquí, aquí donde siempre están abiertos todos los días. Un día normal, aquí están abiertos todos y tienen que ver muchas personas. Estamos aquí en la calle de la Central. Yo quería entrar al supermercado allí, pero veo que está haciendo fila, una fila que están haciendo ahí, en este supermercado. Desde aquí vemos la fila. Desde aquí vemos la fila del supermercado que está haciendo allí. Miren, miren la fila que está haciendo aquí, en el supermercado, al lado del Palacio Latino. Miren, miren la fila que está haciendo aquí, en el supermercado. Ven. Todo cerrado. Esta es una barra. Es una tiendita, pero está cerrado. aquí es una tienda del pin express en vías de encomiendas está cerrado esta es una nueva tienda que pusieron para estar cerrado bajamos de aquí en la madison en la calle de la madison vemos al otro lado allá en la madison aquí en la calle de la madison vemos que todo está cerrado y es una barbería y una tienda restaurantes pero están cerrados todos ven aquí estamos en mcdonald's de planfield new jersey ahí está sólo puedes pedir para llevar no se puede comer ahí a ver seguimos bajando seguimos bajando aquí en la calle de la front esta es la calle principal la calle principal vemos aquí aquí es una tienda de teléfono t-mobile aquí estamos en la park avenue vamos a ver vamos a ver tiendas cerradas aquí en la calle principal de planfield nueva jersey a ver si está abierto yo me voy en la tienda donde venden sólo frutas a ver los que ya saben una frutería que está aquí en la calle principal por acá me dirijo ahora a ver si a ver si está abierto aquí un restaurante está abierto vemos hoy es domingo 12 de abril de 2020 12 de abril de 2020 un día normal así un día domingo normal aquí todas las tiendas están abiertas de estas horas todas cierran hasta las 6 de la tarde llegamos 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 aquí en la frutería sí porque yo quería comprar unas frutas a ver vamos a comprar algo aquí aquí dicen cierran a las 7 de la noche voy a comprar unas fruticas porque es el único que está abiertas a las demás son los restaurantes bueno ya compramos algo y lleve unas frutas seguimos vemos aquí todo silencio aquí es una tienda donde venden ropa de marca aquí cerrado todo aquí hay una tienda donde es este una tienda normal voy a comprar unas tarjetas de llamada mira voy a 500 las tarjetas de llamada para hablar en Guatemala aquí ya me dirijo desde la casa, para la casa ya me voy como ya vieron amigos, todo silencio vemos el lado derecho que está allá son barras esta es una barra hemos llegado al final del video amigos aquí me estoy dirigiendo para la casa bueno ya llegamos amigos bueno amigos hasta aquí hemos llegado al final del video muchas gracias a todos los que estuvieron ahí gracias a Lucita Salucita de la buena a todos los seguidores ahí en este canal ahora ya estoy en la casa saludos donde quieran que estén de parte de sus amigos DJ Lazaro saludos 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 saludos